Vamos a hacer un ejercicio con Ailín, un ejercicio también de concentración para que todos vean que rápidamente puede ser esto. ¿Estás preparada Ailín? ¿Estás lista? Muy bien, concéntrate, siente, sueño, 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 duerme ahora, duerme ahora. Completamente dormida, completamente dormida. Ahora vamos a hacer un ejercicio, mientras Ailín se echa un coyotito, vamos a hacer.